Regresaron los lentes de Harry Potter, aunque no más es por este video Yo soy Loso de Caballeros 5 Soles y vengo con un nuevo video bastante interesante Ustedes son mucho de leyendas, mitos, cuentos, fábulas, etc. Creo que este video es para ustedes También les vengo a presumir mi bocinita Es mágica, miren esto Bueno pero ahora sin perder el tiempo vamos a lo que nos ruge Chenche Hoy vengo con una historia un poco cortita pero de las más populares, de las mejores a mi consideración Y una de las que tienen uno de los mejores protagonistas en toda la mitología Queño dato curioso, vamos a hablar de mitología griega en este caso A ver si adivinaran el personaje antes de que diga quién es Listo Por si no adivinaron hoy hablaremos sobre Aquiles ¡Aquiles maestra! ¡Cállate! Y si no saben quién es Aquiles o no ubican quién es Aquiles Aquí les van tres cosas por las cuales pues es bastante famoso Número uno Fue un guerrero griego bastante famoso en aquellas épocas Porque era muy poderoso y participó en la batalla de Troya Número dos Me acabo de dar cuenta de que mencioné el segundo factor junto con el primero Así que ya maté dos pájaros de un tiro Y número tres Es por el famosísimo talón de Aquiles ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ahora bien, vamos con la historia Como les acabo de mencionar, Aquiles fue uno de los más grandes héroes griegos que pudieron haber existido Peleó en incontables batallas, entre las más famosas de ellas la batalla de Troya Donde peleó junto a Ulises y otros guerreros que estaban dispuestos a rescatar a la hermosísima Helena Tan abrumador era su poder que cuando todos los troyanos lo veían en el campo de batalla Preferían retirarse o huir antes de enfrentarse a él Ya que, les repito, era un guerrero de temer, era feroz, era fuerte, era casi casi invencible Y ahí está la palabra Era casi invencible El que Aquiles fuera así de formidable, fuerte y feroz Se debía a su sangre, o mejor dicho, a su linaje Ya que su madre era Tetis ¿Y quién es Tetis? te preguntarás Bueno, Tetis era una ninfa del mar La cual, obviamente, era inmortal Esta ninfa, Tetis, se enamoró de un humano Y junto con ese humano, tuvo a Aquiles Sin embargo, con el miedo de que Aquiles no fuera inmortal igual que ella Ya que tenía un padre inmortal, hizo algo bastante interesante para mantener a Aquiles a salvo El cual era su secreto desde el día en que nació Ya que de ahí no provenía su fuerza Sino simplemente, de ahí venía el que fuera tan resistente ¿Y cuál es ese secreto? se preguntarán Pues bueno Cuando Aquiles nació, Tetis, su mamá Al estar consciente, repito, de que era parte mortal Y que por lo cual, era muy fácil que lo dañaran o de que muriera Decidió sumergir a su hijo en unas aguas mágicas o sagradas Y estas aguas otorgaban inmortalidad Sin embargo, al momento de sumergir a Aquiles en estas aguas en este lago Pues tuvo que decidir de dónde tomarlo Ya que al ser un bebé, corría el riesgo de ahogarse si lo dejaba demasiado tiempo solo Por lo cual, decidió tomarlo justamente de su tobillo, de su talón Para poder sumergirlo y que así no se ahogara Pero al tomarlo justamente de esta parte Esta parte nos impulló de la magia de estas aguas Y dejó expuesta, expuesta entre comillas, esta parte Convirtiéndolo en su único punto débil de todo su cuerpo Y este secreto solamente lo sabían dos personas Las cuales eran Aquiles y su mamá, Tetis Sin embargo, este guerrero pues era bastante orgulloso Era bastante audaz Realmente podríamos decir que Fanfarroneaba mucho de su fuerza De su invulnerabilidad, entre otras cosas Como cierto guerrero de cierta caricatura Que pues ya está por terminar Y justamente este guerrero no tiene mucho que murió No sé si a ustedes les suene Pero por lo menos a mí sí Y con todas estas características que les acabo de mencionar Justamente Aquiles un día En una noche previo a una guerra, a una batalla Decidió comentarle a un amigo suyo ¿Cuál era su único punto débil? Y bien dicen que de un rumor se hacen los chismes Pues bueno, este supuesto amigo de Aquiles Decidió que era buena idea contarle a otro amigo suyo ¿Cuál era el punto débil de Aquiles? Y así se fue formando una cadena Una cadena, una cadena, una cadena, una cadena Uno de ellos tenía en la mira a Aquiles ¿Y a qué me refiero con en la mira? Bueno pues era un arquero el que se encargó de acabar con Aquiles Y estoy hablando de un arquero con una puntería increíble Básicamente un sniper de aquella época Pues ese arquero tenía como objetivo el talón de Aquiles Y estamos hablando de una distancia súper grande Para que Aquiles no detectara pues la hostilidad del enemigo O no hubiera venir la flecha Dense una idea de eso Al final el punto es La flecha le dio en el talón a Aquiles Este obviamente pues murió Y pues al final de cuentas no tuvo más remedio Que subir al Olimpo junto con los demás dioses Solamente para observar cómo terminaba la guerra En la que se había involucrado Y en la cual murió Entonces apareció Aquiles Ese sí que lo tenía todo La fuerza La habilidad Podía boxear Y recibir un golpe Y seguir peleando Pero ese maldito talón Con el rascullo de una mosca Se acabó Esa sería la historia del día de hoy No olviden que si les gustan este tipo de historias Pues déjenlo en los comentarios Nosotros nos vamos a encargar de traerles Más de estos mitos De estas leyendas Y tampoco olviden darle un like a este video Suscribirse si no lo han hecho Y dejar otro comentario aparte Que eso nos ayudaría bastante Tampoco olviden seguirnos en nuestras otras redes Las cuales son Instagram Tik Tok Twitter Y también Facebook En las cuales en todas nos encontramos Como Caballeros 5 Soles 5 con número Sin más que decir Nuevamente Soy losro de Caballeros 5 Soles Y yo me despido Los veo en una siguiente edición ¡Gracias!